REGRESAMOS DESDE MOSCÚ Y AHORA VAN A CONOCER A UNA MUJER QUE ESTABA OBSESIONADA CON PESAR UNA TONELADA PARA CONVERTIRSE EN LA MÁS OBESA DEL MUNDO, UNA LOCURA TOTAL, ELA COMÍA SIN PARAR HASTA QUE DESCUBRIÓ QUE ESTABA EMBARAZADA Y DECIDÓ DARLE UN GILO RADICAL A SU VIDA, EDGARDO DEL VILLAR ESTÁ EN MIAMI CON LA TREMENDA HISTORIA, EDGARDO, INCREÍBLE. INCREÍBLE, MARI, COMO TÚ LO MENCIONAS, Y ES QUE ESTA MUJER TIENE 28 AÑOS, LLEGÓ A PESAR 700 LIBRAS, LLEGÓ A PERDER DOS EMBARAZOS, PERO AHORA CON SU TERCER EMBARAZO HA CAMBIADO POR COMPLETO SUS PRIORIDADES DE VIDA, VAMOS A CONOCER. SER GORDA, COMER LO QUE QUERÍA, PARA SEGÚN ELLA, SENTIRSE COMO UNA REINA, ERA EL ESTILO DE VIDA QUE MÓNICA RALLEY HABÍA ESCOGIDO, AL GRADO DE NO PODERSE PARAR DE SU CAMA PARA POSAR COMO MODELO OBESA DE FETICHE, LLEGANDO A PESAR 700 LIBRAS. EN UN PUNTO DE MI VIDA, SÍ, QUERÍA SER LA MUJER MÁS GRANDE DEL MUNDO, QUERÍA QUEDAR INMÓVIL EN LA CAMA. SU OBJETIVO, ERA LLEGAR A PESAR 1000 LIBRAS, HASTA QUE SUPO QUE ESTABA EMBARAZADA POR TERCERA VEZ Y LAS COSAS COMENZARON A CAMBIAR. TUVIMOS DOS PÉRDIDAS DE BEBÉS, DIJO SU PROMETIDO. YO ESTABA SÚPER DEPRIMIDA Y LLORABA TODO EL TIEMPO, ME SENTÍA CULPABLE POR LAS PÉRDIDAS, PORQUE SABÍA QUE PUDE HABERLAS EVITADO. SÍ, SU PROMETIDO, UN FANÁTICO DE LAS MUJERES OBESAS, SE ENCARGABA DE ALIMENTAR A MÓNICA CON SEIS BISCUITS, SEIS HOOK DOGS, UN PLATO DE CEREAL, DOS MALTEADAS PARA GANAR PESO, CUATRO HAMBURGUESAS DOBLES, CUATRO HAMBURGUESAS DE POYO, 30 NUGUETS Y UN GALÓN DE HELADO PARA LOGRAR UNA DIETA DE 10.000 CALORÍAS TODOS LOS DÍAS. LA RAZÓN POR LA QUE QUIERO PERDER PESO ES PARA PODER COMPARTIR CON MI HIJO, QUIERO SER CAPAZ DE LEVANTARME Y SALIR A JUGAR CON ÉL, NADIE PUEDE HACER ESO SI ESTÁ INMÓVIL. AHORA SU DIETA ES DE TAN SOLO 2.000 CALORÍAS Y HA CAMBIADO SUS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SU ACTIVIDAD FÍSICA PARA PODER OFRECERLE AL BEBÉ UNA MEJOR OPORTUNIDAD DE NACER. EL BEBÉ ESTÁ BIEN, SE MUEVE MUCHO ASÍ QUE ESPERAMOS QUE TODO ESTÉ BIEN. MÓNICA Y CIR OPTARON POR UNA VIDA DIFERENTE, HAN DEJADO ATRÁS EL MODELAJE PARA PERSONAS CON GUSTOS POR CURVAS ENORMES PREFIRIENDO SER UNA FAMILIA SANA. AHORA ESTOY HACIENDO MUCHAS COSAS DISTINTAS, HE CAMBIADO MI MANERA DE COMER, ESTOY HACIENDO EJERCICIO Y ESTOY CUIDANDO MI CUERPO. PARA MÓNICA LA PARTE MÁS DIFÍCIL HA SIDO SEGUIR LA DIETA PERO LA META DE LOGRAR UN FUTURO PARA SU BEBÉ LO VALE. MÓNICA VA A CONTINUAR PERDIENDO PESO AÚN DESPUÉS DEL NACIMIENTO DEL BEBÉ Y QUIERE SER MODELO PERO DE ROPA DE TALLA GRANDE. MARI AHORA YO REGRESO CONTIGO HASTA MOSCÚ. ME ENCANTA TU ATUENDO, YO QUIERO QUE TÚ NO BAILES CON ESTE ATUENDO UN JARABE TAPATÍO. UN JARABE TAPATÍO. DAVE.